La Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Cultura llevará a cabo el próximo 18 de mayo un espacio de capacitación de cara a la elección del nuevo Consejo Municipal de Cultura a partir de las 5.30 de la tarde a través de las redes sociales de la Administración. Desde el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura y el Consejo Municipal de Cultura se invita al día 18 de mayo a las 5.30 de la tarde a través de las redes de la Alcaldía de Pasto, desde el Facebook de Alcaldía de Pasto a la capacitación para renovación del Consejo Municipal de Cultura. La Secretaría de Cultura, Gisela Checa, señaló que este Consejo se constituye en un espacio de concertación esencial entre el Estado y la sociedad civil en el nivel municipal a fin de liderar y asesorar al gobierno local en la formulación y ejecución de las políticas y la planificación de los procesos culturales. Los consejeros de Cultura cumplen un papel fundamental, son la representación civil de nuestra ciudad hacia los planes, programas y verdurías de los recursos del Estado para la cultura y el ecosistema cultural en la ciudad de Pasto. Por su parte, la presidenta del Consejo Municipal de Cultura, Mercedes Guerrero, entregó un balance positivo de la gestión de esta instancia en temas como la aprobación del Plan Decenal de Cultura y la declaratoria del Barniz de Pasto como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Nosotros hemos cumplido una gran labor, ya llega nuestro feliz término y le queda el reto al nuevo consejo a que se pueda seguir funcionando desde el Plan Decenal de Cultura todos los propósitos que dejamos puestos en la mesa. Gisela Checa Coral hizo extensiva la invitación a todos los sectores culturales como danza, pintura, música, literatura, comunicaciones y patrimonio, entre otros, para que participen activamente del espacio de capacitación. ¡Gracias!